¡BENCO, dale, dale, LESTO! ¡BENCO, dale, dale LESTO! ¡ELEJATE LES PANDAZO! ¡Dale, dale, LESTO! ¡BENCO, dale, dale, LESTO! Y NO CUMÓ, RAPIDO, 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 DÁLEA ¡Patrickoo! ¡No, no, no, L скор… ¡Péricoppolo es el combo de Patrick! ¡Dentro, dale, dale! ¡Dentro, Without the Rиш quarantine! ¡Dentro, Dropourt! ¡Dentro, dentro! Lento, 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 lento y nos fuimos Rápido, rápido, dale, rápido Estamos así, ¿lo hago? Claro, no, el metro, el aviónico Lampete, eso es ¿Tú quieres a qué? Gracias Ya mismo, ya mismo está para ti Se me nota en mi cara Arriba, arriba, arriba Que yo estoy loco por ti Tú eres de mí No te voy a dejar Arriba Hace tiempo Te buscaba Un repitador Se me nota en mi cara Oye Por la mano arriba Por el mundo Y los fuimos Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Respons lime AVE Gr愛 AVE